Trump criticó los audios El entonces candidato presidencial Donald Trump se escucha en cinta discutiendo con su abogado Michael Cohen cómo comprarían los derechos de la historia de una ex modelo de Playboy sobre un supuesto romance que el ahora mandatario tuvo con ella. Así lo revela una grabación de audio de la conversación transmitida exclusivamente por CNN. Aunque el audio es somero sobre el hecho, pero su existencia ofrece un acercamiento a las discusiones confidenciales entre el entonces candidato a la presidencia y su abogado, y confirma que el hombre que ahora ocupa la oficina Oval tenía conocimiento de una propuesta para comprar los derechos de la historia de Karen McDonnell, con quien supuestamente tuvo una aventura extramatrimonial. Cohen contó a Trump sus planes para armar una compañía y financiar la compra de los derechos de American Media, que publica el National Enquirer, la cual iba a publicar la historia en forma exclusiva. La grabación captura lo que parece ser una conversación de negocios con varios asuntos, pero en algunos momentos se escucha al presidente Trump hablar de efectivo. «Necesito abrir una empresa para la transferencia de toda esa información sobre nuestro amigo David», dijo Cohen en la grabación, probablemente una referencia al jefe de medios estadounidenses, David Pecker. Cuando la financiación vuelve a aparecer en la conversación, Trump interrumpe a Cohen preguntando, «¿Qué financiación?», según la grabación, entonces Cohen acota, «¿Tendremos que pagar?», y al mandatario responder, «¿Paga en efectivo?». En recordings from two court proceedings obtained by CNN, listen as distraught mothers vegan immigration yet, to reunit them with their children. The audio has been edited for length and clarity, and some of the spoken translations have been removed. El audio está confuso y no está claro si sugiere pagar en efectivo o no pagar. En su cuenta de Twitter, el presidente Trump lamentó la revelación del audio. «¿Qué clase de abogado grabaría a su cliente?», es triste, esta es la primera, nunca la había escuchado, porque el audio termina abruptamente, se corta. «Cuando yo estaba presumiblemente diciendo cosas positivas, sé que hay otros clientes y varios reporteros fueron grabados, es posible, muy mal», expresó el mandatario sobre los 12 audios que tiene Cohen. «¿Qué kind of a lawyer would tape a cliente?» «So sad, is this a first, never heard of it before, why was the tape so abruptly terminated?» «Cut, why lie was presumably saying positive things?» «I hear there are other clients and many reporters that are tapped, can this be so, too bad», Donald J. Trump, arroba Rial Donald Trump, Juli 25, 2018 El actual abogado del presidente Trump, Rudy Giuliani, afirmó que el mandatario nunca realizó, pero reconoció que se habló del rema en septiembre de 2016. El hombre al que enviaron a prisión por un WhatsApp que no envió 26 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Los abusivos privilegios que AMLO eliminará del gobierno mexicano con 25 de julio de 2018 Las mejores 5 fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 El plan ultraconservador para salvar a Trump de la justicia 26 de julio de 2018 ¿Cómo eliminar los hongos de las uñas? 18 de enero de 2018 Cumpleañera sale corriendo de Hotel 5 estrellas con el cuello cortado 26 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Video, agarran a sacerdote con menor en Hotel 25 de julio de 2018 Los mejores 3 productos a base de zanahoria para aclararte 20 de julio de 2018 Video, empleada de McDonald's golpea brutalmente a clienta luego de 26 de julio de 2018 Estas 7 carteras lucen de diseñador pero todas están por 20 de julio de 2018 Falla avión presidencial Peña Nieto tiene que usar otra aeronave 24 de julio de 2018 Los mejores 7 test para adelgazar 24 de enero de 2018 Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación 25 de julio de 2018 Há para el planeta 21 de julio de 2018 15 de julio de 2018 CRIEVOR